Las historias hoy sobre el implicado son enormes y tremendas, tremendas, así de sencillo, tremendas. ¿Qué les puedo decir más? Tengamos confianza en las instituciones que han acreditado que en Puebla no hay impunidad. Y ahí va el mensaje también. Nadie por encima de la ley. Nadie. Quien piense que va a violar la ley y va a seguir como si nada ocurriera, se equivoca. Nadie por encima de la ley. ¿O qué pensaba este señor? En caso de que se pruebe todo, vuelvo a repetir, hacer este acto de maldad y perversión, prepararlo con ciertas personas, los implicados en este delito, como autores materiales y el otro intelectual. Y que si hubiera una investigación, cuando se llegara a encontrar un vínculo que lo llevara a él, ya no se iba a tocar la investigación como fue la práctica en su tiempo de ellos. No, no, créanme que no. Créanme que no. Créanme que no. Los hombres que ejercen cargos no tienen poder, son servidores públicos. El poder es el cumplimiento de la ley, no los beneficios, no torcer la ley. Quien torce la ley no ejerce el poder, comete delitos. Y finalmente, una vez más, reconozco la labor, el desempeño de la Fiscalía General del Estado, de su titular Gilberto Higuera Bernal, en el pronto esclarecimiento de estos hechos. Todos los que tengan interés en que esto camine bien, que aporten pruebas. Ya, los protagonismos, por favor, que se hagan a un ladito. Respetamos todas las libertades de expresiones, hagan a un ladito ese protagonismo. Y la sociedad tiene, el pueblo, la gente, tiene la mejor opinión de todo. Cuidado, cuídense mucho. Todos cuídense mucho.